A esta altura del año y a esta altura de la semana, muchas instituciones de la localidad comenzaron a realizar la fiesta de fin de año. Fue el caso también de Bomberos Voluntarios, quien despidió el año, ahí estuvimos con nuestras cámaras. Bueno, estas son las imágenes que registraban de la despedida de fin de año de Bomberos Voluntarios de Chabás. No se puede tocar, Martín. Bien, le sigo contando. Bien, le sigo contando. Bien, le sigo contando el aplauso y aquí le peden la sirena del menos, papá Noel, aquí está. Fuerte el aplauso, que todos ustedes salieron a salir a ser que chicos, adultos, mayores, menores y todos, no, aquí no le ven, muy bien. Muy bien, aquí está papá Noel, escuchen la sirena, aquí el señal de papá Noel. Papá Noel. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí está, justo la media noche! ¡Miren ustedes, qué barba! En esta despedida de Bomberos Voluntarios. Está papá Noel en vivo y en directo. ¡Oh, oh, oh! Y ahí está, y con los regalos para los chicos también, así que aproximarse. Porque papá Noel va a entregarle el regalo. Los chicos se quedan con Mamil y Margarita, ¿quién es más o menos? Gracias a todos que hayan acercado, acercado a Cano de Arrupa, para festejar el regalo. Esta noche queríamos que sea diferente, estamos todo el año con problemas y bueno, es una placa de día de hoy para allá, para nada, que chicos, porque debemos dar todo lo que pasamos feo durante el año. Agradecerle a las familias, la gente de Bomberos, la gente de Bomberos, la gente de Bomberos, porque bueno, nosotros somos la parte visible, siempre en la calle de la institución, pero sin el respaldo de la comisión, no se puede trabajar, y a los porteleros, porque siempre les he dicho, continuamente, todos los días.